¿Qué tal? Yo soy Evan Wasby, bienvenidos a un raro cinema más, esta vez con Leprechaun Back to the Hoof. Ok, es una película del 2003, está clasificada R, dura una hora, 27 minutos y está catalogada como comedia, fantasía y horror. Bueno, ya sé por qué le pusieron fantasía. Ok, la primera película se llama Leprechaun, la segunda se llama Leprechaun 2, la tercera se llama Leprechaun 3, la cuarta se llama Leprechaun 4, In Space, la quinta se llama Leprechaun in the Hoof y esta sería la segunda de la quinta porque es Back to the Hoof, aunque en realidad es la sexta. Bueno, entonces pasamos al spoiler, ¿por qué no? Esta película, bueno sí, sí la recomiendo, es la mejor película de terror dentro de Leprechaun, increíblemente. Bueno, entonces esta película empieza allí con un padre tirándole agua bendita, pero no es agua bendita, es agua del trébol a este Leprechaun en unas instalaciones que están por construirse que son como para un hogar, para unos chicos. Así empieza la película, justo antes de eso empieza con una leyenda y abre un libro y está animado y que sí, que la leyenda, los duendecillos que se habían robado el tesoro del rey y que todos se fueron al bosque, pero solo quedó uno en la tierra. Y ese único es nuestro querido amigo Leprechaun, vemos ya en la época moderna a este dude con sus amigas que está allí y él quiere con una colochita, pero a ella no le hace caso. Entonces llegan unos maleantes y le cobran dinero. Este dude se metió en problemas porque le gusta fumar hierba y luego ven de fondo que hay un dude en una moto con una chica y ya, él solo se los queda viendo. Y se va, más adelante de la película estos maleantes se encuentran con el de la moto y le dicen que no se metan con ellos y él entonces lo que hace es que se va a la mierda y cuando pasa de regreso, pasa con un bate haciéndole mierda la cara a uno de los que más caen mal de este grupo de maleantes, de gangsters. ¿Cómo aparece nuestro querido amigo Leprechaun? Bueno, en un churrasco, en una parrillada, en un barbecue, en esta, que es como un lote baldío con arena, que sería como el patiecito del proyecto que ya no se hizo de la casa hogar. Cuando de pronto la chica ve que llega el dude de moto, entonces ella se queda con cara de, ay, ¿qué hace este tipo aquí? Y se va por allí en este lote baldío, cae en un agujero y cae como en una cueva y le dice al dude que si por favor lo puede ayudar. Entonces él se va a traer como una cuerda y ella se queda explorando ese lugar. Explorando este lugar, ella encuentra el tesoro del Leprechaun y se lo lleva y entonces tienen un montón de oro. ¿Qué hacen con este oro? Pues ella lo reparte, a su amiga le da para que compre un carro nuevo, al cuate de la marihuana también le da un montón para que fume y haga sus fiestas locas, de hecho él hace una fiesta loca. El otro dude, bueno, pues lo comparte con su nueva novia y ella, hay una escena donde funde una de estas monedas de oro y se hace un diente de oro. Y ella, pues por supuesto, se compra ropa y se ve bien bonita porque ella trabaja en un lugar, en un salón de belleza o algo así y va a renunciar. Entonces, justo cuando va a renunciar, se aparece el Leprechaun y mata a la que ella le está haciendo el masaje. El día anterior, en la fiesta donde estaban, aparece un dude muerto con una pipa de marihuana atravesada. Y es porque el Leprechaun llegó allí a tratar de recuperar su oro y vivió que había una fiesta y empezó a fumar mota con ellos. Y bueno, es bien estúpido esto, entonces llega la policía y ya saben, se llevan al dude de la mota a la cárcel. ¿Por qué? Había un arma, había drogas y apareció un muerto en su apartamento. O sea, tienen razón de haberse lo llevado a la cárcel. Entonces se complican un poco las cosas porque llegan estos maleantes y se quieren robar el oro. De hecho, se roban el oro, pero entonces llega el Leprechaun y el Leprechaun. Hay una escena bien estúpida porque es bien estúpida donde el cuateo le pega al Leprechaun y le pega tanto hasta que se cansa. Y entonces cuando ya está todo cansado, llega el Leprechaun y lo mata, así lo atraviesa y lo mata. Entonces están los otros maleantes y los mata a todos. Los chicos se roban el carro de los maleantes y se van a la mierda. ¿Pero por qué no le han devuelto su olla de oro al Leprechaun? Bueno, si le devuelven la olla de oro, van con una hechicera, con una maga, de esas que leen el tarot y esas cosas, la mano y todos esos. Y lo único bueno cuando van con esta hechicera, esta bruja, es que ella les dice que pueden matar al duendecillo con dos cosas. Uno es, bueno, destruyendo todo el oro. Y dos, con un trébol de cuatro hojas. Esas son sus debilidades. No que lo pueden matar, pero esas son sus debilidades. Entonces, agarran un trébol de cuatro hojas, lo hacen picadillo y lo meten en diferentes balas. Y cuando le disparan al Leprechaun con esas balas, se le va como el espíritu, pero no realmente. Percibe a los últimos dos chicos por todas partes. Bueno, entonces mata al dude de la moto, que era el que tenía la pistola, porque se le traba esa mierda. Entonces, el duende se va persiguiendo a la chica. Que ella baja por un ascensor hasta un lugar donde hay una hoguera. Y allí, ella agarra al duende y lo mete al fuego con su oro y lo quema. Pero no lo quemó, el duende aparece mágicamente después. Entonces, la chica ya está así, porque vuelven a subir hasta arriba y ella ve que su amigo no está muerto. Y entonces se queda como colgando de la orilla del edificio cuando al fin destraba la pistola. Y le pega unos balazos, pero no se muere. Y agarran unas monedas de oro y las tiran. Cae el duende donde hay concreto. Y allí se termina la película. Supuestamente el duende se volvió piedra, pero porque se quedó metido en el cemento. Ok, hubiera sido más cool que lo quemaran. Hubiera sido más cool la idea de las balas, pero no pasó eso. Es bien estúpido. Pero bueno, es una película de un duendecillo. ¿Qué esperaban? Esta película tiene un tono más serio. Se nota que tiene mejor presupuesto. Las muertes están bien, pero cuando mata a alguien, digamos, y le corta el cuello, solo es como... y la herida muy pequeña. Entonces, realmente no se ve tanto en cuanto a estos efectos. ¿Cuánto le voy a dar yo a esta película en la escala de VHS de Radio Cinema? Le voy a dar un 3 de 5 VHS. 3 de 5 VHS creo que es de las mejores películas de Leprechaun que hay. Porque, como les digo, tiene ese tono un poco más serio. Hay tomas que son como close-ups, como que... Y el duende es más serio. Su traje es oscuro. Ya no es verde y todo bonito. Sino que es negro. Y bueno, esta es definitivamente la última película que hay de Leprechaun. Que sería la 5 parte 2, pero que en realidad es la 6. Entonces, ya no hay más duende. Nunca he sacado otra película de Leprechaun. Hay más películas que se llaman Leprechaun Revenge, Leprechaun The Beginning, Leprechaun The Legend o algo así. Pero esas son otras películas y no son remakes ni reboots de esta serie de películas hasta donde yo tengo entendido. Y esta película, como les digo, tiene un tono más serio, tiene un toco más como de slasher, como de película de terror, un poco. Pero, no deja de ser Leprechaun. Y como es Leprechaun no es seria, a veces no se toma en serio a sí misma. Y, o sea, está bien, pero podría haber sido mucho mejor. Ustedes que están al otro lado de este video, ¿qué opinan de Leprechaun Back to the Hood? Es una película regularona, pienso yo, pero que es una de las mejores que puedes ver. Puedes ver la primera, la segunda y ya está. Las demás tal vez, ¿no? Hmm. Bueno. Y entonces eso fue todo en cuanto a esta maratón. Viendo todas las películas de Leprechaun. Gracias a ustedes por estar allí. Y si no se han suscrito a Radocinema, por favor, suscríbanse. Que así seguimos creciendo. Pero no olviden buscarme en Tumblr, que ahí hago un montón de post de cine. Y en Twitter también, ahí hablo de todo un poco. Pero ahí hablo, como es personal, hablo de videojuegos, de coleccionables y un poco, poco de cine. Y en Facebook estoy en el grupo que se llama Radocinema, donde somos una comunidad que hablamos de cine y estas cosas. Así que espero que me sigan en todas partes. Y yo los veo en el próximo Radocinema. Así que espero que no me sigan en todas partes.